Eh, pues agarra ese y ya. Toma la escuela. ¿Te gusta? Ajá. Así ya, se recuerda. Toma la escuela. ¿No tiene buen acercamiento esta cosa? Ah, ay, ay. Es muy fácil. De acuerdo que me tengo que acercar. Ay, sí. Cruda. Ay, me pesado, guapo. Ay, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Está bonito. Estoy de para que fuera a Tobús para acercarla acá. Ay, me bonito. Espera, ¿cómo te quiere la cruda? Agresión de perro contra perro. ¿Dónde duermen ellos en la noche? Para atrás. Porque se muestra el cofre. ¿Y el sofá? ¿Y el sofá para que? Para eso se muestra. Es no cruda. Ahorita me quería morder mi propio perro. ¿De qué raza son? ¿De qué raza son? No me digo. No me ocurra. No me ocurre. No me ocurre. No me ocurre. Se limpian las patas siempre Y la cruda No, 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 no